El presidente de la comunidad autónoma y yo mismo, y aquí el director de la Paz, pues hemos querido aquí venir y tener una reunión, que es lo que hemos hecho con algunos de los profesionales que aquí trabajan, con un objetivo fundamental. En primer lugar, darles las gracias por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que están teniendo y en segundo lugar, darles el pleno apoyo y el respaldo por parte del gobierno y por parte de la comunidad. Hay mucha gente que está trabajando aquí en un momento que todos sabemos es complejo y difícil, hay médicos, hay personal de enfermería, auxiliares, hay mucha gente que viene a trabajar, que viene a limpiar y toda esa gente debe saber que tiene el respaldo, el apoyo, el cariño y el afecto de una inmensa mayoría de los españoles. Se ha creado una comisión especial que va a presidir la vicepresidenta del gobierno, donde estarán muchos ministerios afectados, donde estará también la Comunidad de Madrid y donde hemos querido que estén también algunos miembros aquí del Carlos III, porque sin duda algunas son las personas que saben qué es lo que se necesita, que son las personas que conocen el tema, que lo viven, que lo sienten y lógicamente pues hemos hablado también con ellos ofreciendo pues toda la disposición, todo lo que puede hacer tanto el gobierno o la Comunidad de Madrid para que las cosas dentro de la dificultad se hagan más fáciles. Los objetivos hoy en día todo el mundo los tiene claros. El primer objetivo se llama Teresa Romero, es la única persona que está hoy en día que sepamos enferma. En segundo lugar, objetivo también capital es pues vigilar la situación en la que están algunas personas que han estado en contacto con ellas, algunas de las cuales están aquí como todos ustedes saben. Y en tercer lugar, pues se continúan todos los trabajos para investigar qué es lo que ha podido ocurrir, para ver qué cosas se pueden mejorar en una enfermedad que no es conocida. Me decían ahora algunos doctores que en todo Occidente es la primera vez que se está produciendo este tipo de acontecimientos y que esta enfermedad se trata. En cualquier caso, lo que yo sí quiero decir es que tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud dicen que es muy bajo el riesgo de que esta enfermedad se pueda propagar en el futuro. Creo que es bueno dar este mensaje a los españoles, que no es un mensaje que dé el gobierno, sino que es un mensaje que nos permite la Organización Mundial de la Salud, la propia Comisión Europea y sus expertos. La situación no es una situación normal, es difícil, pero estoy absolutamente convencido de que se va a poner de su parte, sobre todo por los profesionales, todo aquello que sea necesario para superarla en el futuro.